Ah, de viewers, el gorro está con 4.000 Está bien, mi gorro está con la plaza Ponte lentes, papi Ay, a esa aún si le doy mota Es de SPP, me ha hecho acordar Con razón, weón, siempre me olvido poner mis lentes Fui yo, dice Hola, Soya ¿Cómo mierda se prende a eso? Soya 01 No, Soya 1 Oh, Rey, ¿qué modelo son tus audífonos para comprarme? Ah, creo que son Logitech Pro Si no me equivoco ¿Estás rojo? Papi He perdido todo, weón, absolutamente todo O sea, los últimos 8 juegos He jugado con mucho ping Y venía jugando con 20 de ping, así que me jodí un poco ¿Gota, por qué tienes la cara tan hermosa? ¿Qué hablas, Rey? ¿Nació un nuevo streamer? Nada, gente, ya Te juro que ya me da vergüenza decir que voy a streamer seguido Porque siempre que digo que voy a streamer Siempre que digo que voy a streamer seguido, pasa algo, weón Siempre tiene que pasar algo, weón Y al final me desaparezco así, de un día para otro Te quiquearon O sea, mira, en primer lugar Creo que nadie ha leído el post O sea, es como que No fue así Y tampoco fue como en el post Así que Solo Si son inteligentes van a entender lo que acabo de decir Si no me quiquearon y no fue como en el post Ya, pejuegón Si no saben resolver esa mierda ya Al cole No había dos Uno y medio Acabó un post Estaba más, oleo ¿A por qué demoran un huevo? Todo por ese calvo de mierda ¿Yo por qué? ¿Qué he hecho yo? Porque yo lo pego de un ¿Por qué? Están esperando y diciendo el golito que entre, el golito que entre Si yo no dije que me esperen, weón Yo recién he perdido Ya, en la ría, pez Escúchame, oye ¿Sí? ¿Qué fue? Vamos, viejo, viejo Mi staff está despedido ¿Puedes creerlo y tú invitarnos acá todos, por favor? Ya Ya llegó mi staff, ya Ahí está No tienen sueldo, pero claro O sea, ¿cómo van a chambiar? Duro de mierda, explotador ¿Por qué? Ya crea lo y yo te apagado ¿Así era? O sea, weón, por aquí Oye, que acá hajo este capi, pez O sí, que haga mi flaco ¿Lo va a subir, ya? Mi flaco, no A ver, que se encuentra que la gente Ahí está Cali, así te van a tratar Ya en pelea Causa, pez Una salida, una salida por ahí Oye, ¿de verdad es flaca? Viejo, tiene voz es flaca, weón Pero supongo que es hombre porque lo loquea Quieres crearme, créale si quieres No, bueno, es que voy a traer Bueno, yo voy a traerles El de Tindos ¿Esto no te dijo que traes acá? Nada, yo voy al Tindos Es flaca si tú quieres Si me cagaste Por favor, bolita Quiero ganar Ah, le empecé flaca o no es flaca Por favor, bebita No es flaca ni cagando Debe tener la voz así, como que Un poco femenina Pero debe ser hombre Goto arma tu team de puro pro player fracasado ¿A quién lo meto ahí? A ver ¿Con quién sería tu team de pro player fracasados? Esa gente A ver Ese es uno, lo que acabas de hablar Ese es uno Manda a la sala, pesante ¿Qué está ahí hago? Se le iba a guau Muelas Muelón Rota el bate, pesante Amarme lentes de mierda Obvio, qué feo calor, huevón Muelón Hala, peli suare Dios mío El lobby Escúchame Créale al team 2 Por favor, capi su lobby Dicen Dota recho, traiga foco, huevón Es un frío Pancha ha bajado Ya crea Kato Entonces crea Kato Ahora que dice Leo, voto Leo, voto Parker, Madara Y Axel Si así tienes la voz ¿Cómo tendrías la pinga Como para Perderme The fuck Saca tu natura en contra Viejo Con Orkid Si pestaiga Mayor winner Saca Pareces al capitán Nacimento de la película Tropa de Elite De Elite De Elite De Elite Me acabo de dar un baño, huevón Siento que estoy sudando, huevón Hace demasiado calor En mi cerro Gototutin de EG Top 4 de la Mayor Entra pegó Otra puta madre Caos A cada rato Voli, checas es acá ¿Y el torneo de Quinteca? Falta, falta un oro todavía ¿Cuál es la clara? Pasan por el zinc A las 8 es Porque se está devorando Pues No, no veo lo vi Es Liga 1 la sala, ¿no? ¿Eh? Espapearon mucho Espapearon mucho Ahí, mándalo de nuevo Ahí está Yo lo mandé de nuevo Ahí está La contraté En el server Y En el modo de juego Hola, repetición Mi flaco Jajaja 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 Que entres Con Chazomare Que chucha Si entrao Ya, hace rato O estás con tu micro De la cámara, creo No, a ver En el baño Ese pelado Balancé Balancé Acá Ando viendo su tic-tac Mira, se pela red Causa Voy a Espete a ver Esta mierda Ahora sí me escucha mejor, Leo Si, hasta ahora sí Hasta ahora con el de cámara Conteste a meterle No compartan su pantalla No compartan su pantalla Ese gordo ta Que comparte su pantalla A ver, que se por acá la gente A ver, que se por acá Goto, si te presento a mi novio Le dejas embarazada Cagando, weón ¿Para qué tú sos el papá? ¿Para para que vuelva a la red? Ve ahora Y ahora me llega una sub Ganado Goto, dile a los monstruos que entra en la liga Goto, o sea, ganó el Dr. Kuroki Esa gente ganó el Dr. Kuroki, ¿no? Goto, puedes ponerte trap Voy a escuchar música Hasta que vuelva esa mierda Última, hoy weón Últimamente me he pegado Con unas músicas más guachiturra ¿Habas escuchado esa canción de 30 grados? La que se volvió Viral en TikTok Esa canción Si es recontra guachiturra, weón ¿Cuáles son los beneficios de los subs? Te pongo mi pene en tu boca ¿Para qué fue con su Dota? ¿Ya le creen que está su Dota o todavía? No hay coordinador Se fue el Dota ¿Qué salida, viejo? ¿Qué chucha? Hablo con Valve Porque al día está el servidor Sí, gorro la lepe Estás pendejo, ¿eh? Estás pendejo, ¿no? Oye, pindeca ¿Qué pasa, Pac? La verdad que ha demorado la liga Porque ya se está pelando al Gota No puedes parar 10 minutos A tu pelado, viejo Viene de Europa Está triste Está triste Quiere jugar contigo No hay mena, weón 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 Los pies ganó yo ahí, weón No hay mena No hay mena, weón Va a jugar en África Esa gente Esa gente Esa gente es la gruesa ¿Qué ha sentido ahí, ahí? ¿Cómo se suena? Oh, cago, Goto ¿Así van a hablar, Goto? ¿Qué va a decir nada? Supongo que están jugando la SL Para hablar así Están jugando la SL Para que hablen así Están weón, paca Chocolatén de una vez Porque ya vino el Gota Antes de que se vaya de nuevo Esa gente Ahí está Ahí está A ver, gracias A ver, gracias A ver, gracias A ver, gracias A ver, que sea Porque Goto Que se siente su portero Mira cuál te pego Nacho, papi Puta ¿Estás imitando a Paco? La verdad que tengo demasiadas Experiencias en Nimo, la verdad Ha sido Ha sido una bonita experiencia La verdad Acépten, acépten Paco, mago y mus No tengo, no tengo red No me llega No me llega a la red Acá nos falta Nos falta Mati Nos falta Mati Puta, que venga a la red Que venga a la red Imita a la Mati Está contestando a los viewers Ahí está Ahí lo agonaron Para que contesten No hablamos por eso, ¿no? ¿Qué pasa, bebita? ¿Qué fue peladito? ¿Por qué estás vagina, bebita? Vamos a meter doble en contra No, no tiene un reto Todavía no le llega ¿Qué habla? Yo tengo red Ah, yo tampoco Yo todavía no tengo Capi, escúchame Este lobby yendo a baja Por favor, al team Describe su lobby Los roles, quítate, Mati Va, va, ya me quité ya